Tiempo de tu cátedra y para ello saludamos a Ricardo, el Tuca Ferretti. Tuca, gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo andas, Tuca? Muy bien, ustedes. Gracias. Pues tristeando, pero como dice Ricardo, ya se nos está haciendo costumbre. Cada vez que juega México acabamos con el mismo sentimiento. Tristes y sin mucho futuro, pero a ver. Lo siento bajoneado en el Tuca. Sí, yo también lo siento. Tristona el Tuca. ¿Estás triste por la selección, Tuca? Pues naturalmente que sí. Yo creo que todos estamos tristes por la eliminación, por la forma en la cual se dio. Y naturalmente pues hay que tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que pretendemos para el Mundial. Somos anfitriones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es el problema. ¿Resar, profesor? No, rezar yo creo que no es la solución. Yo creo que el trabajo de cancha y esto, por ejemplo, dentro de mi punto de vista, México ayer pierde 60, 65 minutos de oportunidad. ¿Por qué? Porque al poner al Chino Huerta de extremo derecho y poner a Julián de extremo izquierdo y dejar a Sante en punta, pues volvió a hacer pan con lo mismo. ¿Por qué perdió 60, 65 minutos? Si tú pones al Chino Huerta de extremo derecho, ayer tú lo comentaste, es un tipo muy encarador y él cuando dribla hacia adentro, él tira a gol. Entonces tendríamos más oportunidad de tiro. Obelín Pineda por derecha, es un jugador que sabe meterse y también sabe penetrar por interior. Tenemos a Chávez, que es un lateral derecho que sube muchísimo. Entonces aquí era sencillo, ¿cómo terminó México jugando? Con dos delanteros, Memo y Sante. Entonces, ¿por qué perdió? Porque hubiera puesto al Chino de extremo izquierdo, Julián con Sante, Pineda por derecha y la penetración de Sánchez. La oportunidad de los dos contenciones, Chávez y Romo. Los dos saben penetrar y los dos saben quedarse. Aquí la situación es que tenemos un lateral izquierdo que le es demasiado ofensivo. Y él juega atacando por atacar. Él debería ser más consciente y estar volanteando junto con Romo y con Chávez. Cuando dice usted, volanteando por dentro. Por dentro, exacto. Entonces nosotros tendríamos a Chávez, a Pineda, a Sante, a Julián y al Chino Huerta. Llegaríamos hasta con cinco elementos, tres en media cancha y los dos centrales estarían con él en Valencia o con el otro. Porque uno de ellos bajaba a querer tomar al contención. Entonces tendríamos el control de balón. Tendríamos el control de media cancha y tendríamos cuatro o cinco oportunidades dentro del área. Entonces, al no resultar, no hacer más bien esta variante táctica, pues perdimos 65 minutos. A ver, y lo decíamos, Huerta por izquierda es más encarador para disparar, Huerta por derecha es mucho más centrador. Entonces, exactamente, él ahí va a abastecer y por el lado izquierdo él va a ser un jugador que va a estar finalizando. Entonces, si Huerta llega a profundizar, tendríamos a Julián, a Sante, Pineda y abierto tendríamos a Sante. Si Sante llega, tendríamos a Pineda penetrando, Sante para rematar, Julián y el propio Chino Huerta cerrando por atrás la pinza para poder. Después tendríamos tres en media cancha, que serían Arteaga, Chávez y Romo. Si uno va, el otro se queda y se queda con Arteaga. Si Arteaga va por adentro, como anotó el gol, entonces ahí sí se quedaría Chávez y Romo para controlar la media cancha. Yo tengo una pregunta para el Tuca. Señores, preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo una pregunta para el Tuca. El tema de Alvarado, Tuca, te mando un abrazo, igual Álvaro. El tema de Alvarado pasa porque no emmonaba tácticamente con este equipo de Jaime y parte de lo que explicas me parece que lo deja muy, muy claro. ¿O es simplemente que Jaime no quiso meter a Alvarado por una preferencia personal? O sea, ¿no embona tácticamente Alvarado o simplemente fue decisión de Jaime? ¿Tú qué piensas en este sentido? Yo creo que nosotros los entrenadores tenemos una idea y conocemos el interior del equipo. Naturalmente Alvarado ha hecho un muy buen campeonato. Si tú pones a Alvarado por Orbelín, o sea, ok, te podría también dar un resultado porque Alvarado tiene tiro de media distancia, sabe llegar, sabe pasar y todo. Pero, o sea, sería la misma situación. Si tú pones a Alvarado de extremo derecho y dejas a Julián de extremo izquierdo, pues es lo que pasó en los tres juegos y hasta que tuvo que cambiar al minuto 65 con otro delantero. Yo lo que voy es que desde el inicio, si tú pones a Alvarado por Orbelín, tendrías que poner a Gino Huerta de extremo izquierdo para que Julián estuviera más cerca de Sante. Ok, entonces tú tendrías a Chávez, al Piojo, a Sante, a este Julián y al Chino. O sea, es de gusto. Él escogió Orbelín, tú escoges este Alpiojo. Ah, bueno, está bien. Cualquiera. Ahora, los entrenadores tienen una preferencia o ahí dentro de los entrenamientos, el plantel, pues toma una decisión. Naturalmente, vimos, vimos que el primer partido contra Jamaica, poner a Orbelín queriendo llegar para acompañar, gracias a Alvarado, para poder querer acompañar a Sante Jiménez, no resultaba, ¿me entiendes? Entonces, la cosa es, lo pones a Orbelín o pones al Piojo, pero al Chino Huerta, échalo de extremo izquierdo y cierras a Julián Quiñones. Pero a ver, Tuca, te saludo con gusto. En el primer partido, si mal no recuerdo, estaba Quiñones por izquierda. O sea, de repente, ni Quiñones ni Antuna podían con el lateral. O sea, no podían rebasar, no podían rebasar. No sé si fue contra Venezuela o contra Jamaica, no recuerdo. Jamaica. Jamaica. Y no podían, y no podían, y no podían. Y de repente entra Alexis Vega a jugar atrás de Sante Jiménez. No era obvio, y digo, no se necesita ser director técnico para pensar. Quiñones no puede con el lateral. No puede, no puede, no puede. Entonces, meto a Vega y busco que Vega sí pueda y cambio a Quiñones de posición y lo pongo en otra posición porque él no pudo, entonces lo cambio. Y no lo dejo ahí y meto a Vega. Y yo creo que te puedes ahorrar cosas, hacer dos cambios con un solo movimiento. Metes a Vega por izquierda a ver si él sí puede y le das a Quiñones una posición que conoce, que desempeñó en el Atlas y que podía muy bien acompañado a Sante Jiménez. Entonces, ¿estoy en lo correcto o tendría que ser un técnico titulado para pensarlo? ¿Quién es más delantero, Vega o Julián? ¿Quién es más extremo, Vega o el chino? ¿Quién es más extrema, chino o Julián? Esta es la sensación. Siempre estuvimos diciendo, ahora, es un partido totalmente distinto, el de Jamaica con el de Ecuador. Contra Jamaica era una línea de 5-3-2 de Jamaica. Entonces, los espacios se reducen, ellos esperaron totalmente. Y Ecuador no, Ecuador jugó línea de 4-1-4-1 o 4-1-1, como usted quiera. Entonces, había más espacio, hubo más espacio, para que los extremos pudieran ganar manos a manos y profundizar. Pero si los extremos ganan el mano a mano y llegan al fondo, ¿quién remata? Solo Sante. Entonces, ¿qué? Tengo que ir a la pausa, Tuka. Nada más quiero que me respondas esto. ¿Qué calificación le das a Jaime Lozano? Y ojo, si es una calificación aprobatoria, quiere decir que lo mantenías en el puesto. Me queda poco tiempo que tengo que ir a pausa. Yo creo que el que tiene que decidir esto es la Comisión Nacional de Selecciones. No soy yo. O sea, yo soy entrenador y no puedo estar hablando de un colega. Puedo hablar de las cosas que realmente yo hubiera gustado. Bueno, veremos cuál es la determinación que toman los directivos, que de momento han dicho, se queda. ¡Suscríbete al canal!